¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vean un nuevo vídeo de un nuevo capítulo que sería el final, pero faltaría un capítulo extra mostrando cómo se desbloquean todos los robios y todo el contenido extra que tiene el juego. El D20 y D2, básicamente. El juego, lo que vamos a hacer es tomar todas las decisiones contrarias que tomamos en la primera run que hicimos. Si tomamos el camino a la izquierda, tomamos el de la derecha y viceversa. Así que nada, disfruten el videíto y veamos qué cambia en la historia. Ah, empezó. Ok, he hecho un botón. Ah, para que no escuchen el juego. Espera que no escuchen el hueito. Titi, tititi, tititi, tititi. Ok. Ah, estoy escuchando un cartón. Ah, estoy aquí la de la derecha, boludo. Qué loco. Un teabestite tocó ayer un pezón guacho. Lápiz. Lápiz. ¿Lápiz? Ah, acá está el pez. Ahí tu hija, ojo. Ahí. Ahí está. En los subtítulos pone cuenta un chiste gracioso, el zorro se ríe. Ja, 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 ja. Ahí está. Ahí está. Nada, pero te ha escuchado nada usted. Eh... ¿Qué pedo? Ya no sé cuál es. Este. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Slavic. Ahí ahí. A ver, ahora. Ahora sí. Dios, hijo de puta, boludo. Perfecto. Bueno, QB, solo vine a saludar quedando ocupada. Dale, papito. ¿Es cierto? ¿Para cuándo le vas a volver a Rocket League? Un coronazo inextendible, calculo. No más seguro. Seguramente, coronazo inextendible, ¿no? No, contemos el pedo ahí. Ok, a ver. Bien. Las animaciones te he escuchado, boludo. Che, está más fuerte que la poronga. ¿Puedo bajarle un poco de volumen, boludo? Está muy fuerte, boludo. En la cama, ¿no? ¿Cómo? Bueno. A ver. Lo que les quería decir. Eh... Estaba bien. Vamos a sacar el logro de hacer cinco puzzles. O sea, cinco de estos de encontrar objetos sin equivocarnos. O sea, no tengo que hacer click como un modo ólico. Tengo que hacerlo bien. Algo me dice que se le va a caer... Se va a caer la chica. No, 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 no. Ya lo jugamos, se lo ganamos todo y no, no. No se va a caer, no se va a caer. A ver. Rojo. Me falta un aro. Que no sé dónde poronga está. Y las tuerquitas estas de mierda. Eh... Acá están las tuerquitas y me falta el aro. Que puede ser cualquier cosa. La concha. ¿Dónde está? No sale ninguna mano y nada. Acá está. Eso. Adentro. Bueno, a la verga la... Ah, pensé que tenía que cortar la soga. ¡No! ¡La iba a matar, boludo! ¡La iba a cagar matando! Ok, podés subir ahora. ¿No está abajo del temerón? Sí, sí, sí. Córtala. ¡Cuál se va! ¡Vámonos! ¡La van a violar! ¡Se la van a violar! ¡Soy la van a violar! ¡Eche paja! Dios, gente, me quedé enganchado. ¡Auch! ¿Dónde estoy? ¡Lucky de estar vivo! ¿Quién era eso? Eh, bueno, la cosa es lo siguiente. Ah bueno, perfecto. Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va. Sin sentido ya. El tamaño y el comportamiento de los huesos son inaturales. Y este hombre ahí, tiene una energía extraña. ¿Es magia? He tenido magia antes. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? ¡Stop! ¡Suscríbete! ¡Jenny! La cosa básicamente es que... Tiene opciones para elegir. Supuestamente cambia de historia. O por menos no cambia de historia. Cambiará lo que pasara al revés, ¿no? Ahí... pasará lo que... Una interacción nueva, ¿no? Pero no todo. Twardovsky. Y su henchman. Janosik. El primero es un mago poderoso. Y el otro... Es mi hijo. Estaba bien, ¿no? Estoy realmente preocupada por él. Soy Yagna. El grupo de los huesos. Mi hueso... Hace mucho que me duele. ¿Puedes ayudarme? Necesito alguna medicina. Esto puede ayudarte a prepararlo. No creo que lo terminemos este directo. Sino que... Si no. Oh, está retajado. Si no. Oh, está retajado. La piedra te da esta. Ahí está. Perfecto. El fuego anterior. Hierbas desinfectantes. ¿Cuáles son? Ah, estas. Ok. Las violetas también. Y... Estas, ¿no? Si. Te das cuenta porque... Se muestran. Falta una. Ah, no queda. Perfecto. Y creo que me queda... Vol con agua. El vol está con el pajarito. Pero el pajarito culero no quiere que... Ah, pará. Traba. Si. No voy a decirte cosa de su hija... Que boludo, te voy a ganar. Es un poco distinto el fuego, me di cuenta. La cara... ¿La rodura? No olvidemos de esto... No olvidemos de esto porque vamos a terminar de frente. No. Ojalá que con esa interacción cambie el resultado del termisco argentino y le ganemos todo Ya está para ir a votar de una o para el próximo stream que lo termine No, ya está, ya está, pero yo lo pago, suscriptores En QB Charles sale el tema de las votaciones Y ahí pueden Votar No sé por qué siento que me inventarías una botella si ganara México De video para que caiga con mejor que la verdad, ¿no? Ojalá no tengas un buen pedazo Y no avientes kilómetros para que no llegues Ah, yo sé, yo no sé eso No tengo que decir, pero A ver Eh Eh Tienes misericordia, mi señor. ¿Has visto a Janosik? ¿Se ve bien? Estoy preocupada que no está tomando su medicina Pero tú tienes tus preocupaciones también Preparé todo, la llevo todo Y había una persona antes que llueve a una chica Y preguntó si... Está muy fuerte, voy a dejar un poco más Lo siento demasiado fuerte Tal vez el gravedigger te ayudará Aquí es la receta que necesitas Espera un cachito porque está muy fuerte Ahí está, por Dios Perfecto, ahora sí Dios, está muy muy fuerte Bueno A ver La cosa es que Estaba... Estaba así esperando y la chica quería fotocopiar Un libro Y preguntó si por mayor había El tema es que por mayor no... 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 No, no... No.. Si te ayudas el antes... Me podré ayudarte a estar al cesclo ¿Estos tratados? ¿Dónde es mi carlebmmoso? Bienvenido flechomón Yagno me dijo que te ayudaste Así que te daré una herida y una recompensa Pero ¿Pero planas de dar a este maldito escondrón grave tigre? No está obteniendo nada Bien, vamos a una cosita Vamos a abrir el bloc de otras con elecciones Vamos a checar esto así Ya vengo, dale Yo creo que sí porque no me deja regalar tu sub Ah, sí tengo sub Tengo otro emblema Por eso parece que no estoy sub Oh Oh Oye, el FIAR ya lo has jugado antes, ¿no? Tengo un vago recuerdo Sí, lo empecé a jugar Pero como que lo encontré en español Y lo iba a empezar Pero... Bueno, pasó un par de cositas en ese momento De por medio Y dije, bueno, lo dejamos ahí Lo elimino todo de mierda y hago de cero Bueno, lo haga en otro futuro Bueno, ahora que se está en español Lo puedo jugar tranquilamente Porque tienen que deducir todo, pero sí O sea, lo he empezado a un cacho Qué finito Elegirle a la derecha Si es para él Eh... Mira, la salve se está pidiendo para él Ok, primera opción Ah, le chupó un huevo Es lo mismo O sea Dice que no le va a dar nada al vagabundo ese de mierda Pero si digo que no era para él Que era para mí Es lo mismo O sea ¿Has encontrado el brooch? O sea, le chupó todo un huevo Me encanta Leave me alone strange Entering the cemetery is forbidden But I need to talk with my husband Do not disturb me No, podes votar por los juegos que vos quieras O sea, dos votos lo creo que estaría bien Tres como mucho Pero dos estaría bien Sí Falta Megasho Por favor, no me disturbme Es suficiente para manejar este negocio Desde que mi esposa había sido murió Por favor, no me disturbme Por favor Ponte el lugar Donde Hagan la fotocopia Por mayor Y a ver Empate está bien Porque... 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 Porque está bien en sí No estoy feliz que mi hijo trabaje por Twardovsky Pero es su decisión cuando está determinado. Hay... circunstancias. Pero suficiente para los libros. ¿Habéis colectado todos los ingredientes para pasar por el mundo? Y me dice, perdón, que te cuente esto, que sos el único con el que me puedo descargar. ¡Ah, bueno! Nada, me dice todo, así. Le entrego todo el paquete y todo. Y me dice, bueno. Ya está, y sale el chabón, y listo. Ah, está bueno, listo. Muchísimas gracias. No, que sea vos. Y gracias por ser mi psicólogo. ¡Qué joder, puta! ¿Cómo que por ser mi psicólogo, boludo? ¡Ay, Dios! Bréngame todos los ingredientes y ayudame a preparar la espalda. Bréngame todos los ingredientes y ayudame a preparar la espalda. Yo dije, no, de nada. No, de nada. Y no soy el primero que soy psicólogo. Necesito cosas. Cosas peludas. Ah, necesito los clavos. Cómo que sospech? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo dije, no. No, no. No. No, no. Tenían que hacer más, por lo menos. Acá se te iba a sacar algo, boludo, pero... Una ayudita todavía malea. Acá arriba. ¡Nas mames! ¿Es en serio? ¡Estaba reoxidado, boludo! ¡No! ¡No! ¡No me voy a enterrar! ¡No me voy a enterrar! ¡No! ¡No! Esto era... ...acá, porque vi el video... ¡A la carita! Así que amarás mi foto es un fin de gozar. La pregunta en el segundo. Antes de la cuarentena, preparé un lugar para allí. ¡Puta madre! ¿Puedes ir allí y darle a ella? ¡Dalele que es un beso de mí! ¿Puedes traer algo de ella? Si mire! ¿Qué haces de reoxidado? ¿Qué haces de reoxidado? ¿Qué haces? ¿Qué haces de reoxidado? Ahí está, y con esto... Ahí está. Ninguno puede escapar de la muerte. Aquí hay un objeto indicado en el texto. Las palabras están escritas en el rollo abajo en la pantalla. Pero todos deseamos que nuestro querido pudiera escapar. Querido. Bueno, querido también puede ser. Nuestro maestro, Tvardovsky, sabía la sensación de la perdida de la persona más cercana. Quisiera descargar a otros. Él prometió a los pueblos, que le traerá los sueños de su querido. Por un pequeño precio, los venezolanos pueden ver y hablar con sus perdidos. Les roba el alma. Ahora, vivan dentro de los miros. Pero pronto, el maestro les traerá. La carita. Baja, no cierre de esto. Ok. Ahí creo que me equivoqué. La mujer aquí se ve exactamente como Jenny. Y la chica del locket. Es extraño. Me encanta que te dice acá las cosas, boludo. El mouse está hambre dentro. Me falta uno más. Que tendría algo que ver con el insecto ese. Ah, no está acá. Michi. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por apoyar a Kutsi. Hermoso de mi corazón. ¿Cómo está? Todo bien. Bebeto. Ahí está. El incienso y la rosa. Ok. Me veí. El bastón loco. ¿Qué es esto? ¿En qué? Ole. Sí. Ah, un teapo sucio. No ayudará. Muñeca. Perfecto. Me encanta. Alike de Picasso. ¿Qué pasa? Si le puedo agregar algo. ¿Qué cosa? ¿Le puedo apuñalar? No. No. Oh. Hackerman. Hola Michi. ¿Cómo estás todo el tiempo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estad con los minijuegos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiene que haber otra forma de abrirlo. Calimiento ahhh. Ya sé. Ya sé. eso soy la verga hola señal ¿me abres la puertita? gracias si, vienen juegos nos mataron como que nos mataron o sea que casi mis juegos están guando esto es así esto es así estos juegos me encantan listo esto lo jugaba en el celular cuando viajaba de un ladote un de la provincia otra ¿sabes? así falta uno o ya está no ya está eso a ver bien aquí hay que encontrar cosas así sin pifiar le hacían hacer click demás lo cual es jodido cogear el pergamino verde bueno, aquí me dice verde dice rojo pero bueno, no importa una varilla una una varilla de TikTok el pajarito este un embudo que no lo veo y un pepino no lo estaría viendo y no no lo voy a ver boludo, cambia de color abajo que carajo y falta el embudo que mira la música por cierto tranquilo la música es tan relajante sí, literalmente está relajante es muy linda la música para hacer un juego indie la verdad se me mueve no sé honestamente no puedo pedir a yo tampoco si ustedes lo ven díganme porque no lo veo a ver si se puede apirar o está escondido o algo no al lado del cráneo ah, no altavista hijo de puta buenísima 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 lo de abajo acá lo de abajo ojo logro de bloqueado completa 5 esa era completa 5 puzles sin sin pedir ayuda ni hacer click con un informe mental perfecto para no diario no esto era sí tengo que hacer logro ¿están dos? juega el juego tomando diferentes opciones vamos a usar toma habla con todos los imp en el juego o sea con los dos personajes por su pollo bueno lo de plastinar lo voy a plastinar después ¿no? pero bueno lo apagamos cortamos cortamos ¿no se puede cortar? también lo puede hacer con el cuchillo ¿no? o sea tranquilamente ponemos el medallo ajá ¿y qué porón hago con eso? tiene que juntarse ok ok no mames el cuerpo de una chica ¿es el genny el amor de la vida? el amor de la vida ¿cómo? volver a ser feliz ¿cómo? no mentira nada que todos estén bien que todos tengan paz boludo tengo que leer pero entonces él me suicidó el vizor él estaba miedo después de su esposa cualquier vale cualquier cosa a ver si me sé explicar pero eso vale más que cualquier cosa ahora sí me cuesta un huevo medio la hora así que todos tenian tranquilo pero todos tengan si necesitan un trabajo que tengan un trabajo que le vaya bien en un trabajo que no tengan problemas económicos ni nada por estilo o sea lo más bonito pero nada de eso no puedo mandar por nada más pero acá Marzo no llega hija sabría como te explico la segunda tomé la izquierda necesito este collar para enfrentarme a Tavlovsky cuando lo derrote tú serás libre ok y se fue sin nada ah quedó encerrada de vuelta ay que hijo de puta ay que sorete demasiado sorete ok la rosa es para esto ay que hijo de puta gracias con esto podemos descansar en paz no no lo necesito para para vencerlo no no devuélmelo no no sigue argentino o sea cuando vos compras algo del exterior por ejemplo ay hijo de puta cuando vos compras algo del exterior por ejemplo lo manas por una empresa pero cuando llega acá lo agarra correo argentino se me a verga porque es lentísimo a veces te pierden las cosas se me a verga pero bueno no sé pues otra cosa ¿cómo remuevo el clavo? incienso incienso ahora me ayuden y ponen los restos de los ingredientes en el caudón ¿ prontos? traenme un montón de lavander para darle un buen olor no te quedan no te quedan nada dos lavandas lavanda es una flor tengo entendido la pregunta y no era medio violeta ¿no? sí ahí está y la otra lavanda está en y la otra lavanda y la otra lavanda para un efecto calmante y la otra lavanda Es que, del ahorro que tengo, determinados ventajos para usar la reveta. Nah, nah, nah. Ampe, tengo algo para vos. Y nos presumes. Esto, esto y esto. Añade el árbol de pollo muy bien, y luego debo coger. Mejor el envío. O sea, no, ni te hagan. Eh... Ahí está. Los honguitos. ¿Cuándo va a salir la película de Mario? ¿El año que viene? Sí. Bueno, sí, ya estamos. A final del año. Los chiles de México. Tres trozos de valerianos, que le darán al sol. Uno. Todo está en el caudón. Ahora, tengo que hacer un espíritu. Poder de dormir. Poder de calma. Poder de calma. En el párrafo. Y revertir el hermoso. Aquí está el párrafo. Añadlo a la carne y la alimenta a la ropa. Esto va a ponerlo a dormir. Esto es lo que tengo que poner en la carne para dormirlo. Bien. Y la carne no le ha sacado. No, tiene que comer la carne. Me acuerdo que era una carne. Ah, la carne de la chica esta. La carne del carnicero. La carne del carnicero. La carne del carnicero. La carne del carnicero. La puede ponerla? La carne del carnicero. No, no, eh. ¿Está con esto? Ah, no. Necesito abrir esto, boludo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo va esto? Me faltan. Me está faltando algo. Acá. Ah, qué forro que soy Yo soy como Santa Claus Y me encanta regalar Sí, a todos nos encanta A todos nos encanta la verdad Es re bonito El sentimiento Y ver la reacción De la otra persona De ¡Aaah! De ¡Aaah! Con esto Ah, esto es para... ¿No hay eso? ¡Aceite, boludo! ¡Sí, por eso hay aceite, boludo! Ah, qué forro Quizofénico, boludo, que necesita cosas para... Ahí está Mira, con esto me vas a dar la carne Acá La tercera opción Es la... Izquierda Elegí la izquierda Sigo con la derecha Dice ¿Qué debería decirle a Butcher? En contexto En contexto Tú dijiste que lo perdiste a tu esposo ¿Sabes si esto ayude? Y la otra dice Esta dijimos la otra vez Y esta dice Te daré esta foto Pero quiero algo De tu tienda De... A cambio Una mierrera, boludo Oh, es él Es tan bueno ver esta foto de nuevo Aquí estás O sea, puede necesitar algo de carne Así que esto es para ti Lo que estoy viendo No cambian mucho las cosas Lo voy a hacer todo Pero... No sé, veremos Porque a lo mejor no tengo Por la cámara No cambia Yo pensé que cambiaba la historia O algo Pero no cambia nada, boludo No cambia nada Se santa para ti misma Exactamente Gracias a que darnos Un nuevo por regalo Esta casa Parece realmente damage ¿Has hecho a Twardovsky? No se ve como un desastre natural Esa es Jenny Ella quería que me Seguirla de esta manera Escóndela Cierra con llave Jamás la dejes No la dejas Y que se encarne En ti misma La suicha Oh, era la piel En el coche, ¿no? Ahí está Agarra y se saca Así, así Con momentos secos, boludo Y sabe como No queda, boludo Ah, no, le he con el primer gnomo de mierda del principio Así que no creo que Haga nada Bueno, para estas tablas Mira, para tegas Mira, para tegas Ahí está Ahí está Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Lo perdón de oro No puedo Me siento culpable ¿Por qué culpable? No Me siento culpable Pero si no puedo hacer nada Y esto es escalar, dice, pero ¿cómo escaló, bebeto? Ah, sí. Chabón, tenía que recontra trabajar, viste. Me encanta porque quita toda la mierda antes de cos... Esto habría que taparlo de alguna manera. Qué raro que necesites... Ya puedes parchearlo. Llegarlo. Ah, ahí con el cuchillo. Las cadenas, bueno. Aunque las cadenas no están apretadas. O sea, levantas un poquito, cortas el cuchillo y ya está. Le cortas los hilos y ya está, pero bueno, no importa. Ah, pero quiero todo. Agua, perfecto. No me acuerdo, boludo. Ahora me voy a dormir en dos segundos. Esto necesita calentar. Si se le pone la mano. Ah, no. Vamos a jugar. Para jugar. Fuego, si, ya se mi amor, pero como mierga queres que prenda fuego sin un cerillo ni nada Lo agarrito, esto lo pongo acá, lo agarro con esto porque quema como una puta madre, sencilla, el gancho Con esto puedo agarrar esta verga Vamos a jugar así tranquilamente, sin matarnos Culpable, el gobierno y siguen vivos los perros, ahorita vengo a bañar, dale, sé que se lo ataco Uff, ¿te acuerdas cuando llegué desnudo con un moño en mi tula para hacer tu regalo? Aún recuerdo tu reacción cuervosa Bueno, esto, ¿quién dijo qué onda? ¿Te imaginabas? Qué hijo de puta Ok A ver, son como este soteo, este soteo, este soteo, ahí va Prision, boludo, pero no sé si acá hay otro, está a otro lado ahí, dice Ahí va Ahí está Ese soteo, me falta una patita A tomar la decisión, eso Ese fue el clip, pepito Ahí está el último, falta la última pieza Lombo, feo Eso es mucho antes ¡Está bien, boludo! Ah, toca la flor Se murió De morse de mariposa se murió La historia No podía ayudar Radovsky quería encontrar la cura con la magia, no sabiendo que el tiempo era corto Estaba el mago con la esposa Se mostró una mariposa La chica se distorsionó porque pensó que le iba a picar y le iba a agarrar el covicho Y literalmente se desmayó y se murió Así que no estaba perpetuado Después el doctor vino y le dijo No, no tiene asunto, no tiene salvación, me voy Acabo de darle una limpiada a los joycones Después de que murió Porque Los hospitales y los médicos son como en Argentina Son de la verga Fue a entrar a la rosa Y un cuervo le dijo ¡Eh, amigo! Tienes horas Y como no tenía hora Le robó la tatua Ay, Dios Y la rosa se volvió a niegue Porque estaba más chida que la mierda Y no le puso agua Y en México Llegó una vendiendo pistachos Bueno, ¿quiere pistachos? Qué hijo de puta ¿Dónde estoy? No puedo mover Ay, Dios No quiere pistachos Parece que la cava en la que vive Janosik Está que estamos por la mitad o más todavía Tengo que salir Ya estuve como dos directos Tengo la mente Bueno, acá sí vamos a spamear Porque no sé No sé Mucha idea Igual como que te das cuenta Porque como que Que brilla un poquito ¿Entendés? Y este pergamino Me lo arrolla Me lo meto en mi culo Porque no se ve acá Un plato Ahí está Un pitcher Tenedor Y algo más me debe estar faltando Que no sé Que por lo que será Te me das la escoba Viste aquí Re ciego Le cago Ah La tira Jarra Ok No sé dónde saqué La jarra Pero bueno, no importa ¿Cómo no me saca las cosas, boludo? ¿Y cómo no me está de manos? Con cadenas Sin sentido Ya no Que te apuñalo Ocho Que te apuñalo Sacalo Que lo vieron Con el palito este Le hago Ah Miri Y agarro la llave Pero no funciona Este juego no me deja Este palo es para esta mierda Para sacar el cozo Dejame apuñalar a la rata Otro rino Sí, ya sé Mi amor Que necesito Ah Queso No había queso Claro Vos sos jugador de Minecraft Boludo Sacamos esto Y metemos el palito Que ponele que encaja Porque Porque sí O sea Pero bueno Reto 8 Y que la pala esa Entra por el huequito este Pero bueno XD, ¿no? La re suerte Venía el chabón, boludo Se pone Modo patricio Porque Villa Villa patricio Este Y nos cuenta Que el chabón Tiene 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 cáncer Andy Falta la mariposa Pansexual Y la luna de mariposas El dibujo me chupa un poco Un huevo Quiero avanzar de esto Gracias Buenos elementos En la imagen Y la cabrita Da Su madre Su hija murió Cuando su hija was born So Porta Toda su amor En raising La pequeña Villana Prometió Protegerla de Honorable They led A happy And joyful Life Inventó nuevos juegos para ella, juegos de segredos, escondidos y aventuras. Tengo una parte, un pedazo o algo que tengo que poner para que vayan dando mis cosas. No sé qué dirección ir porque no puedo avanzar. La última señal. Ok. Uy, qué hija de puta. Oh, se arreglaba solo. Correcto. No escapó, digo. Caballo. Sol. No. Mariposa. Sé que te ayudaste a derrotar a mi wolf. Estás fuera de mis asuntos, mujer. No, no. No estoy miedo de ti. Debería ser. Debería aprender no interrumpir con los asuntos de maestros. ¡Tú! Te has cerrado. ¡Eres una maldita! Oh, no. Otro ataque de los asuntos. Por favor, nos ayuda. En profundidad, él es un buen hombre. Él ha sido tragado por Twardovsky. Me ayude a preparar un elixir para él, por favor. Puedes encontrar todo lo que necesitas en mis asuntos dentro de la huta. Por favor, cabrón. Esto no es una receta. Parece que un niño recibió este asuntos. Si he cambiado la cantidad de ingredientes, este elixir puede causar paralisis por unas horas. Janosik no interferiría entonces. Ah, estaba adelante, boludo de antiguo. Esto también. Un pescado dorado. Mira tus aves. Mamá huevo. Acá está. Bueno, es un pescado. Casi. Perfecto. Pescadito. Ajá. Una mamada de color celeste. ¿El de dónde cuál es? ¿Cuál es el diamante? ¿El pesubicho? ¿O de lo de esas? ¿Dónde qué es? Y se ñarra en la mano cuando me saque para adelante. Qué forro que soy. Eh... ¿Diamante original era de DS? Oh, ¿o qué? ¿Y se acuerda que se han sacado un... Remake? ¿Voy a ver qué es? ¿El remake o algo? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer un forro? La tapita. Sapo. Peta. Agárrame la teompeta. Eh... El juego no lo veo, boludo Ninguna de las dos No veo ninguna de las dos, boludo No Acá hay una Perfecto Sacaron el remake, diamante brillante Perla pulida Me falta la tapita Que te dirá que es esto Si no te vira la poronga Perla resluyente, casi Casi, boludo ¿Dónde está, boludo? ¿La ves? Que seguro no está escondido en algún lado No sé dónde No sé dónde, boludo No sé cómo lo está viendo normalmente de un celular, boludo O sea, tenés más vista que yo No, que culo está viendo de un celular Aquí está Qué hijo de puta Qué hijo de puta No sé cómo lo está brincando No sé cómo lo estoy ¿Sí qué vale? No sé cómo lo está Por eso. Qué mamada, ¿no? Es el mejor nombre de la vida. Y te digo algo que quiero. Río beso, boludo. Esa cosa. Ah, eres esto. No, no saliendo. Ah, es la cuerda. Qué raro. Yo no sé la cuerda así. Nunca, boludo, he usado una tan santina. No tengo los lentes. No tengo los lentes. Hijo, apá. Eso. Ajá. Ah, si era eso, boludo. Todo lleno de huasca, boludo. Y mira, si andaba, le pegaban el palo, boludo. Pero no, demasiado. Esto le da dos palas. ¿Lo puedo apuñalar? No entendí nada, chaval. ¿Lo puedo apuñalar a él? Aquí va a apuñalar a todo. Le tengo que poner el caballito. Ok, uno de los remos los tengo. Me falta el otro. Son él, Sharna y su hijo y nieta. Se ven tan felices. Hasta que vine yo a cagarles la vida. Ah, esto es una aceitera. Ponerle. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué poronga? ¿Qué carajo, boludo? ¿Pero qué hace más que el hijo de puta ese, boludo? ¿Esa verga aguanta? Vamos a poner una o tenemos por las dos. Vamos a poner una. Ahí está. A ver. Lo más normal. Necesito volver a remover las algas. Cortaba la copa de la suaga. Hongos de los pies. Violetita con mi culo. Ahí está. Ahí está un palito. Ahí va. Listo. Los honguitos. Pala rota. Vamos. Resina. No conseguí ni una de las dos partes que me falta de todo, boludo. ¿Qué triste, boludo? Ahora puedo punter Algo tenía que hacer Un jarrón Es una jarra El otro palito Ahí está la pieza que me faltaba Qué hijo de fuego Ahora Esto acá dentro Qué rico violeta tu culo Un palito, no Qué rico violeta tu culo Ok Tengo que armarlo Igual como estaba antes El juguete pero su cabeza El tío en la cabeza Se me arregló El chabón esperando ahí Dice, apuntame un cachito ya, boludo, ¿eh? O tranquilo ¿Y la campana para qué sirve? Bás o no A ver El chabón El chabón El chabón El chabón El chabón ¡Dame la lámpara! Esto... La cabe... ¡Ah! ¿No? No, esta no es... es esta. La rueda es esta, esta la rueda acá, esto acá y esto acá. No, esta la rueda, la cola. Palo... No sé, que no tiene paso papel, bro. Algo no encaja. Ahí. Haz una red. Y me faltan barquitos. Miel, debe ser porque lava no creo que sea. Yo creo que hoy fue un rato Bowser Fury y empiezo a matar el Pokémon. Eso... ¿Se apacitan los puntos? Resina... Aparte del chestnut. Se acabó. Mmm... Se acuerda que acá hacía algo, bro. Pero le falta el barquito. Que el barquito está allá, pero no puedo darlo. Está acá el barquito. Ah, le falta... ¡Qué pelotudo! Por no leer, ¿eh? Un día, la hija de Janosik estaba jugando por el río. Ella fue en un barco para encontrar algunos peces. Pero luego el calor se volvió mal. Nada más. ¡Ah, man! Ponte a dormir con la lava, ¿te imaginas? Lava infinita, bro. Janosik intentó salvarla, pero estaba demasiado tarde. Él se culpó por dejarlo pasar. En su tristeza fue guardado por el maestro de esta tierra y sus servidores. Pero dijo más cosas que lo que pasa arriba, bro. ¡Qué rito! Twardovsky prometió que se reviviría a la chica, tenía el poder de hacerlo a través de la magia. Janosik decidió servir al guerrero, creía que su hija se llevaría a la vida de nuevo. Así que él no siempre fue servidor Twardovsky. Quizás todavía hay esperanza para él. El hombre de cinco metros apareció, le tiró un pedito. Y cuando lo olió... Acá, mirá. La pancita del zorro. Es un canguro lo que tiene en paso, pero bueno, no importa. ¡Ay, este juego de mierda, no! Miguel enemigo, ¿no? No, tengo que sacar la párrafa, cagudo. ¿Dónde está? Voy a sacar... Voy a sacar la... Ah, ahí está. No, la violeta. ¿Qué? ¿Cómo me cuesta? Me cuesta! Tudú, tú, 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 tú. Pudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Música Tengo que dejar esto Música 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 Si antes lo hice de orto Ah, también lo voy a hacer de orto A ver, te voy a hacer sencer O se tiene calor Yo hago así Y no toca ¿Por qué? Porque se pega todo Ahí toca Yo tengo que trasbarlo Ay, hijo de puta Tan cerca Ay, qué conchudo Ya me acordé como sufrí con ese sí Si pondré Los puntos pondré Sí, sí, pondré los puntos pondré Captura un Pokémon como que quiera Obvio que esté en el juego Que lo manchen, sí, sí Ponerle nombre que quiera un Pokémon Capturar y nombrarlo como quieran con oferta Y si alguien llega Si alguien llega con el juego Y quiere intercambio Ojo, ¿se puede con el intercambio? ¿Qué loco, boludo? Otra vez Ojo Pero si Giro acá el hijo de puta viene Ay por uno y lo tenía, lo tenía hecho Y lo tenía que hacer pero perfecto también ap Estoy sucediendo a ti imagina A ti imaginas como la estoy sucediendo Es esta mierda mas Yo digo que vayamos al falgai ni cagando a tope al falgai bolu Es una verga, es una verga atómica con caca Osa, osa 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 Opa 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 Zupa Si, te tengo algo malo La concha de mi hermana No, es muy lejos La concha de mi hermana 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 Y la aguja Me falta ponerla Acá Me falta la otra aguja Son dos más Dos agujas más me faltan Venía todo fuego El guache estaba rey loco Ayudas Acá Ok Se cambia con este Este acá Este acá Este acá Ah no, acá Así Perfecto Entre tal y tal Hay otro El triángulo Triángulo Este ya está puesto Este es al revés Y este sí Mueve las flores Para que tengan el color correcto Ok Listo Usa los Los lazos rojos O sea Al agarrar los lazos rojos Los lazos rojos Y usalos Para Ah Los similares Ok Ahí va Los lazos rojos Los lazos rojos Bien No disturbios No disturbios No disturbios El ritual De tu maestro Listo Ok Lo último logro Ahora Lo que falta De tu maestro Y me cagarrar De tu maestro Y esconder De tu maestro Gracias por acercarme Puedo darte una llave Para el abuelo Y necesitas ir Si quieres Hacerlo Hay un pasaje secreto De la abuelo A las dungeons El abuelo De tu maestro De tu maestro Y los También El abuelo El abuelo ¡No hay espaldas! ¡Va a su oficio! ¡Ahora! Cuando se conocían, el mundo del exterior se quedó en la vida. Ellos pudieron pasar muchas horas juntos, fascinados por su investigación de la magia. El intercambio entre ellos era fuerte. Pero pronto, se quedó tan absorbido en sus estudios que se olvidó sobre sus necesidades. El más oscuro que su magia se quedó, el más solucionada y extraña se quedó. No se notó la enfermedad se quedó. Solo la magia se quedó. Hasta que era demasiado tarde. Cuando se sabía que su esposa se quedó más. Solo la magia se quedó. Ahí está. ¡Aleluya! ¡Jesús! Listo. ¡El pollito! ¡El pollito! Me falta el cuerno. No, no, no. Me falta el cuerno. ¿Por qué? Acá necesita otras cosas. Y... si... aquí necesito otras cosas... ¿que? ¿que? ¿que mano hace? ¡el pollito pa' que era? ah, para la ventana el pollito, el pollito ah, falta un tomado ah, está la de alquimia y la quimioterapia, como la ayudita acá adentro mirá, así te quería agarrar porco, no sé que agarré, pero vamos a ver como que es eso casi la otra agujo la manija de la ventana el cuchillo o sea, hay una ficha que tienen que juntar la puta madre no, esto no no, esto no ¿acá? no, no, no te has ah, palanca seguramente se puede usar tantas cosas, boludo para 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 hacer palanca pero lo se hacen tan exquisito tan exquisito ring, anillo ring, 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 ring banana popito debes cambiar la meta ¿no la cambié? tenés razón tenés razón ah, por cierto de moncito de moncito que sea por el follow ahí está que me siguió la otra vez que me siguió vos también bueno, vos me compartiste el shout out ¿qué tengo que encontrar, boludo? anillo lili ¿cómo que lili? y el ribon que no sé qué poronga es un ribon ahí está, boludo es una lili ah, una lilia debe ser ah, el chiste siguió el papito sí, sí, sí hace papito y un ribon no sé qué poronga es un ribon me fui de vuelta soy un mogólico enter ay, no no, no 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 sé no sé qué será ah parte del gabinete bueno, del gabinete del ojo este bien, bien, bien bien, bien me marca en la actividad de Twitch el canal te ha mencionado ante 6 espectadores está bueno esa verga está bueno está bueno está bueno está bueno no sé como una letra no sé si es una letra pero bueno no sé si es una letra para que estén todo el tiempo multiplicarle la otra ¿qué es nuevo? ¿sonóbe ya? creo que sí por no vi nunca sí ok sí, está padre porque así siento que es más fácil que la gente interactúe sí, sí, sí antes que me recena el canal y todo pero bueno lo que tengo que no buscar es que el comando funcione con barra o que reaccione a una palabra que diga el bot que no sé que diga mencionado haga eso y ahí es genial si reacciono el mensaje puedo hacer puedo hacer que diga lo que estuvo jugando últimamente y también quiero ver si puedo hacer que el bot de que muestra el shoutout de abajo salga cuando pongo barra shoutout ¿qué puedo hacer eso? es genial pero tengo que ver creo que sí lo aprendí porque como mira y si puedo hacer eso genial plumas me repalgo ok cambio los atributos las hojas se ve no no me pongo porque serpiente y el otro no me pongo porque el otro no me pongo me pongo el tiro por ti pero bueno la cosa es así puedo hacer que él el juego que pueda funcionar genial a lo mejor veo después se puede preguntar a mi amigo el que es programador y y lo modificamos y hacemos 10 y 10 boludo esto manija feeders feeders como lo del orcito ok me falta una manija Necesito recombinación. Bueno, me falta como que los cales, ¿no? Se han encontrado por ahí. Falta los picos. Una llave que no sepa qué poronga será. Una llave pequeña. Tienes acá el cajón árbol. No se abre. Acá. Ah, qué porro. Vamos a agarrar todo lo más rápido posible. El lápiz saqué punta, no fuimos muy raras. Me falta poquito. Me falta poquito. Falta un padlock open. Un padlock open. Dale, padlock. Una cerradura abierta. Creo. Creo que hubiese una cerradura abierta, ¿no? Ahí está. Sí, era ese. Ah, me faltan las monedas. Qué forro. Ahí está. Ahora sí. Ajá. Y quedó como esta mierda yo. Ajá. Son cuatro, boludo. Estas son. Ahí está. Ahí está. Y ahora, mágicamente, aparece una cosa. Está buena. Este va acá. Y va con el triángulo este de acá. El rojo es un círculo. Aquí está acá abajo. Ah, no. El rojo es un cuadrado, güey. Un forro. Tengo un fumarío en abajo. Y esto. Perfecto. Me ochungo el cuadrado, pero no importa. El azul es un círculo. Otro. Este con... Ahí está. Y me falta el VR. El VR es un... ...rempálago. Otro. No se dan cuenta, le he chupado a todo, no se dan cuenta Ni cuenta se daba Esto voy para Thea Para Thea de vuelta Un pico de Minecraft Siempre era de Minecraft este pico Cortamos No me acuerdo Mr. Bestia está en Chile ¿En serio? ¿En serio? Tengo que mover las pipas Hacé las mierdas Mr. Bestia, de verdad Oh, que buena anda ¿Sabes dónde está específicamente? Nada que te dé plata, no me imagino Hijo de puta Toma, acá tenés 10 mil dólares Nada, re contento, te doy tu carita ya El relojito, ahí va El ganchito, ahí está El pepino No, no está el pepino Falta el pepino A ver, ¿me das tu pepino? Nooo Era por ahí campeón Sí, está Sí, está Para la pija bien lejos Bueno, pero son 10 mil dólares Son 10 mil dólares Yo que vos Aprovecharía Creo que el viaje vale 10 mil dólares Así que alcanza el logo Se va para allá Nah, qué poronga Se va a venir por acá a Argentina Qué mierda Se va a venir por Argentina Le roban 5 veces Entro acá al piso Ay, qué hija del puto Me falta el cosito No Tiene pinta hacer esa Pero bueno, vamos a... Ahí está Pa' tu switch Es que va pa' todas las mercancías Ay, ojalá ¿No tengo que poner el lente? Parece que es un lugar para el ritual Este mirro es realmente intimidante ¿Una ayuda? ¿Bateas? Me falta el fuego Ah, ah, ah Veo tu piso Y lo seguí Aquí está Oh, encontraste mi piso Había hablado con los impas Ellos son miserables Él los trató demasiado Pero me gustan Lo encontré en mi pocket Tal vez te ayudará En el principio Ok, fuego Fuego Que te quiero, fuego Que te quiero, fuego A ver Lo tengo que llevar Lo perdí a fuego Vale la redundancia Ah, el pico de Minecraft Sí, pero con... No hay fuego, ¿no? No hay fuego 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 Pero acá no La concha Cajeta puta Se me hizo peón esta mierda Bueno, puedo... Ah, claro Oh, elemental mi querido Jorge Estoy curioso Vamos,ándola No hay fuego No hay fuego Ah, lo que pasa Esto fue Cuatro Tampoco perdido, que chupete en el oro, todos ustedes. Te juro. La palanquita. ¡Ah! ¡Oh! Échale pa'cada. Ah, se debe. Ok. ¿Listo? Vox. Placero. Ah, me falta esto. La alquimia, la alquimia, la alquimia, la alquimia, la alquimia. Uno, cristal. Dos, las plumas. ¡Aléjense, cochinados! No, es que está el COVID, boludo. Alto... Indio, boludo. ¡Aléjense! ¡Acá hay COVID, boludo! Bueno, vas en tu auto y te roban el carro y al hijo. ¡No! ¡Y al hijo! ¿Por qué al hijo, boludo? Pero aléjense, la puta que los parió. Cabezas de pene andante. Ahí está. Avancé. Putos. Porque sí. Para más placeros. Mi querido. Vale. ¿Qué terminamos? ¿Qué terminamos? ¿Vale? ¡Adiós, por favor! ¡Adiós, por favor! ¡Adiós, por favor! Ya con todos. Vamos. Tengo que ver la escalera. La segunda. La segunda está la tipa. Y la tercera es... Su pinche madre es un chingo de torno. Perfecto. A ver, hijo de tu puta madre. Y el sombrero del piso. ¡No te voy a hacer un chingo de torno! ¡No! ¡No! Con el fondo de los dos. ¡No! 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 Ok. ¡Bien! ¡Bien! ¡Se ha recogido un botón! ¡Se ha recogido un botón! ¿Qué? Dos símbolos iguales. ¡Bien! 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 ¡El amuleto! El amuleto se derrotó. Las personas de Lunavillage pueden volver a la presión. No será fácil recuperar, pero Yagna y su hijo parecen tener suficiente fuerza para comenzar. Y creo que encontrarán un lugar para los imps en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!